¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes, feliz fin de semana, bienvenidos a una emisión más acá a través de Díun Solo, es un gusto poderles acompañar. Señoras y señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde están conectados y dónde están viendo las emisiones de Díun Solo, por favor, usted que me está viendo, sí, usted que está conectado ahí, deje su respectivo like, comparte el video y suscríbase. Señores, noticias importantes en nuestro país, hoy, esta tarde, el presidente de la República, Nayib Bukele, en aproximadamente una hora treinta minutos, va a inaugurar una de las obras icónicas en nuestro país más reciente, sí, señoras y señores, estamos hablando de la inauguración del periférico Gerardo Barrios, esto en el oriente allá del país, así que, señoras y señores, por favor, pendientes, vamos a iniciar la transmisión de Díun Solo, también el presidente Nayib Bukele ha compartido a través de las redes sociales gran noticia, que se la cuento ahorita al regresar de la pausa de nuestro patrocinador Díun Solo Renta Car, y es que si usted viene acá al Salvador ya en la fecha de diciembre, señores, Díun Solo Renta Car es su mejor opción. Iniciamos. Poder disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Díun Solo Renta Car, el mejor servicio personalizado, y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, Senan, Minivan, Suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa nuestro sitio web, triple W punto Díun Solo punto rent, Díun Solo Renta Car, atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Díun Solo Renta Car. Bueno, señores, en aproximadamente una hora y media, iniciamos con nuestra emisión de noticias, nuestro resumen de este fin de semana, en aproximadamente hora treinta minutos, aproximadamente, puede ser dos horas, el presidente de la República Nayib Bukele va a inaugurar y lo acaba de poner a través de las redes sociales, se lo quiero poner para que usted lo pueda ver. Si potes, pero antes yo le voy a pedir que todos ustedes dejen su respectivo like para el video y se suscriban. Bueno, dice el presidente Bukele, están invitados a ver la inauguración del periférico Gerardo Barrios, la obra vial más grande que se ha construido en nuestro país, hoy a las cuatro treinta de la tarde, todos los canales y emisores de nuestro país deben de enlazarse a la señal piloto. Bueno, ahí está la cadena nacional que el presidente Nayib Bukele está invitando, no se había hablado sobre esta cadena, sino hasta hoy, y se dice a las cuatro treinta de la tarde será la hora a la que va a iniciar esa cadena. Señoras y señores, noticias importantes, notición importante que está compartiendo el presidente Nayib Bukele y como ustedes pueden ver acá, una de las obras más grandes que se va a inaugurar, estimados amigos, el periférico Gerardo Barrios, esto en la zona del oriente de El Salvador. Entiendo que son veintiún kilómetros, veintiún kilómetros de periférico que se están inaugurando en nuestro país, El Salvador, y lo va a hacer el presidente de la República Nayib Bukele ya en unas horitas. Así que, pendientes, hipótesis, vamos a más información, vamos a más noticias acá a través de esta plataforma en este fin de semana. Antes que nada, quiero decirles a todos ustedes, gracias por venir e informarse con nosotros acá a través de un solo. Bueno, señores, resulta, resulta que la iglesia católica, la iglesia católica y el representante de la iglesia católica acá en El Salvador, dice, y habla precisamente sobre el tema de la minería. Escuchen ustedes, este señor que ustedes tienen ahí en pantalla, dice lo siguiente, hicieron conferencia de prensa, quiero decirle, hicieron conferencia de prensa de parte de la iglesia católica y bueno, comentaron que sabemos, dice que las empresas mineras se llevan todo y dejan a los países el uno por ciento. Eso es un saqueo, dice este señor de la iglesia católica. Después de quinientos años, dice que se vuelvan a repetir, no es justo, dice, es mentira que hay minería que no dañe el medio ambiente, señaló el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, creo que es este señor, ¿verdad? José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, dijo que es mentira que no se vaya a dañar el medio ambiente, señoras y señores, y pues prácticamente la posición de la iglesia católica, de la iglesia católica sería en contra del tema de la minería en nuestro país. Incluso ellos afirman, acá dice, sabemos que las empresas mineras se llevan todo, dice, y dejan solamente el uno por ciento, uno por ciento a los países y de ahí todo lo demás se lo llevan. Eso es un robo, es un saqueo, dice este señor de la iglesia católica referente a la postura de el presidente Nayib Bukele sobre el tema del oro, se recuerdan ustedes que hemos estado hablando del tema del oro, bueno, salió también este señor de la iglesia católica ya en contra de la postura del presidente Nayib Bukele. Señores, nosotros acá a través de esta plataforma de Un Solo estamos dando las diferentes noticias, nosotros solo estamos compartiendo las noticias con ustedes, tomen su propia decisión, tienen ustedes el derecho de tener postura sobre este tema también y bueno, compártanla si usted así lo desea a través de la parte de los comentarios abajo de este video. Yo solo le estoy dando la noticia de lo que este señor dijo sobre el tema de la minería. Como sabemos ya, el presidente Nayib Bukele compartió a través de sus redes sociales, estimados amigos, el tema de la minería en nuestro país, en Salvador, habló esta esta semana, habló el presidente de ese gran descubrimiento que se ha hecho sobre el tema de nuestro país y el oro como tal, habló de los estadísticas, de números también, habló de que imagínense usted, imagínense ustedes que en una área del cuatro por ciento, dice el presidente Nayib Bukele se identificaron más de cincuenta millones de onzas de oros valoradas en más de ciento treinta y un mil millones de dólares, señoras y señores. Bueno, esto levantó las alarmas de muchas personas que ya están en contra del tema de la minería y se vendría a sumar entonces la iglesia católica contra el presidente Nayib Bukele en ese tema de la minería, hablando específicamente del tema este de la minería. Señores, díganme ustedes qué opinan por favor ahí en la parte de los comentarios abajo de este video, la oposición se ha activado últimamente y creo que este tema de la minería también, lamentablemente la oposición lo ha tomado como algo específicamente político. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese tema. Señoras y señores, vamos a más noticias. Una gran noticia compartió el presidente Nayib Bukele a través de las redes sociales, pero qué fue lo que dijo específicamente el presidente de la república. Señores, fíjense ustedes, noviembre dos mil veinticuatro, dijo el presidente, se cierra como el segundo mes más seguro en la historia del Salvador, solo superado por octubre de este mismo año. La tasa de homicidios proyectada para el dos mil veinticuatro es de uno punto ocho por cada cien mil habitantes, consolidando a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental, dijo el presidente de la república, Nayib Bukele. Señoras y señores, El Salvador sería el país más seguro del hemisferio. Bueno, el hemisferio occidental, dice el presidente, de mantenerse esa tendencia, en dos mil veinticinco podríamos alcanzar una tasa inferior a uno, acercándonos a nuestra meta en seguridad, convertirnos, dice el presidente, en el país más seguro del mundo. El presidente Nayib Bukele quiere llegar a, quiere llevar a El Salvador al número cero durante todo el dos mil veinticinco, señoras y señores. Si El Salvador llegara a estar dentro de ese número, dentro de ese valor cero para el año dos mil veinticinco y estamos hablando no de que la gente no se muera en El Salvador, sino muerte por violencia, muerte involucrada por pandillas, muerte por delincuencia como tal. Estamos hablando de ese parámetro, no muertes naturales, pues todo el mundo nos tenemos que morir en algún momento. No muertes por accidentes, sino muertes por violencia. Estimados amigos, en nuestro país ya se ha acercado a uno punto ocho, dijo el presidente durante este año, y se espera que el próximo año dos mil veinticinco, según los parámetros, según las cifras que ellos están compartiendo, se espera que llegue a cero. Y si se llega a cero, El Salvador se convierte en el país más seguro del mundo. Cipotas y Cipotas, qué buena noticia. Aplausos, por favor. Aplausos para nuestro gran presidente que tenemos, de verdad que es increíble. Solo el hecho de imaginarse que este país llegaría a ceros, es una bendición, señores. Una completa bendición. Bueno, díganme, por favor, ustedes qué opinan ahí, en la parte de los comentarios abajo de este video. Mis amigos, vamos a más información. El ministro de defensa de nuestro país le respondió al presidente. ¿Qué le dijo? Bueno, antes le cuento que si ustedes llegan acá a El Salvador, o quizás usted viene ya para la fecha de diciembre, estimados amigos de Un Solo Renta Car es su mejor opción en renta de vehículos en nuestro país. Tenemos vehículos pick-ups, tenemos vehículos tipo minivan, tenemos vehículos tipo suburban, SUV también de cinco, de siete pasajeros. Señores, también vehículos tipo Sedán, año dos mil veinticinco, para todos ustedes. De Un Solo Renta Car es su mejor opción. Ahí está nuestro WhatsApp. Anótelo, nuestro WhatsApp en horario de oficina. Con mucho gusto, nosotros le brindamos toda la información y respondemos sus llamadas y mensajes y lo que usted quiera. Horario de oficina, número más quinientos tres siete cuatro veintitrés cuatro siete veinticuatro. Si usted ya viene ahorita para diciembre, en este mismo mes ya, ya estamos en diciembre, señores. Primero de diciembre. ¡Qué bendición, cipotes! Imagínense, estamos llegando ya al primero, literalmente, de este dos mil veinticuatro diciembre. Se nos fue rápido el tiempo. Ojalá que lo hayamos aprovechado al máximo. Tenemos nuevas oportunidades para hacer mejor las cosas todos los días. Bueno, mis estimados amigos, recuerde, si usted viene ya en diciembre, este mes, si usted viene en enero o en febrero, reserve ya su carro. Hágalo con De Un Solo Renta Car, damos un servicio personalizado y de calidad para nuestros clientes. Aquí está el WhatsApp, más quinientos tres siete cuatro veintitrés cuatro siete veinticuatro. Ese es el número, más quinientos tres siete cuatro veintitrés cuatro siete veinticuatro. Contáctenos y nosotros con mucho gusto le vamos a estar brindando toda la información. Vamos a más información, valga la redundancia, más noticias. El ministro de defensa de nuestro país le ha respondido al presidente Nayib Bukele. Dice, este reto lo tomaremos con la misma fuerza y compromiso que enfrentamos a las pandillas cuando tenían secuestrado a nuestro país, le dice el ministro René Francis Merino Monroy al presidente. Con la ayuda de Dios y las estrategias de seguridad diseñadas por el señor presidente Nayib Bukele, seguiremos consolidando a El Salvador como un referente mundial. Un referente mundial, dice el ministro. La Fuerza Armada reitera su compromiso de respaldar esas iniciativas trabajando incansablemente para el bienestar de todos los salvadoreños, dice el presidente, bueno, dice el ministro René Francis Merino Monroy. También comparte la noticia, estimados amigos, que esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la licenciatura en administración militar en la cual 144 oficiales superiores de la Fuerza Armada obtuvieron el título que los acredita como licenciados. Dice, este grado académico es parte del profesionalismo que experimentan los miembros de la institución castrense para un mejor servicio a la patria, como ustedes pueden ver allí en pantalla. Señoras y señores, este es precisamente la alta distinción que también tiene la Fuerza Armada de nuestro país El Salvador, como ustedes pueden ver, y la graduación de esos 144 oficiales de la Fuerza Armada. Bueno, mis estimados amigos, vamos a más información, vamos a más noticias. Así, señoras y señores, avanza el nuevo mercado de San Miguelito ha estado en construcción, una construcción gigante. Este va a ser uno de los mercados más grandes del país, el nuevo mercado San Miguelito, estimados amigos, que va a generar cientos y miles de empleos, me atrevería yo a decirlo de manera directa e indirectamente. Bueno, también hay mucha expectativa con todos los capitalinos precisamente sobre este nuevo mercado. Ese megaproyecto va a revitalizar una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, la cual sigue avanzando con rapidez. Miren ustedes qué belleza. Este es otro de los mercados que se están construyendo en nuestro país El Salvador, para que las personas tengan toda la comodidad del mundo. En el tema de mercados, miren ustedes, el mercado San Miguelito no va a ser la excepción y al contrario, se renueva. Ese es otro de los grandes atractivos que va a tener nuestro país. Bueno, en el mercado San Miguelito se conseguían precisamente muchas flores. También era uno de los mercados reconocidos por las flores. Me imagino que va a ser de la misma manera. Ahí le dejo el dato a todos ustedes para que estemos expectantes sobre la inauguración de este mercado. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más acá a través de un solo. Amigos, por favor, dejen su like, compartan el video y suscríbanse, ¿ok? No se les olvide. Vamos, 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 compartiendo y dejando el like. Un ver de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y cuatro veintitrés cuarenta y siete veinticuatro o ingresa a nuestro sitio web triple W punto de un solo punto rent. De un solo renta car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con de un solo renta car. Señores, vamos a más información, vamos a más noticias, ahora vamos a noticias de índole judicial. Le cuento que el ministro Gustavo Villatoro dio una noticia y dice este delincuente violento será sometido ante la justicia. Dice no vamos a permitir que ningún hecho criminal quede en la impunidad. Este salvaje intentó asesinar a otro hombre en Zulután, pero ya ha sido capturado gracias a la efectividad de la intervención de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Se logró incautar y detener en flagancia precisamente a Miguel Ángel Campos Chicas, responsable de causar lesiones graves con arma blanca a una víctima, quien tuvo que ser trasladado en emergencia a un hospital. Tenemos un Estado de derecho fuerte que no va a tolerar acciones violentas y haremos todo, haremos todo lo que esté posible, dice el ministro, y el tema del peso de la ley que caiga sobre estos animales, dice. Y miren ustedes acá en pantalla, estimados amigos, inmediatamente capturado este sujeto, quien ya está en manos de la justicia de nuestro país. Vaya, vaya, señores. Parte de las noticias que se dan para este fin de semana, amigos, ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen un domingo en la tarde, ah? Se echan unos típicos, una yuquita ahí, zancochada, hacen unos tamalitos, unas riguas. ¿Qué hacen un fin de semana? Cuéntenme, por favor, ahí en la parte de los comentarios. Saludos a todas mis comunidades, a toda mi comunidad internacional que me está viendo en Estados Unidos. Saludos a los que me están conectados conmigo desde Canadá. Saludos a los que están en diferentes partes del mundo, en Italia, Europa, etcétera, señores. Gracias por la confianza que ustedes ponen a través de esta plataforma para informarse. Miren ustedes, hoy domingo trabajamos nosotros, trabajamos hoy domingo en Dio Un Solo. Fuimos a entregar esta belleza a un cliente, miren. Entregando vehículo a nuestro cliente, señor Misael, Mazda BK50, motor 3.0 turbo diesel, líneas generales del vehículo correctas. Miren qué belleza. Pica 4x4, con piñón de montaña, señores. Aquí está. Estamos entregándolo en este momento a nuestro cliente. Sí se va, miren qué belleza. Full de combustibles y botes. Vídeos en buenas condiciones, llantas, excelente. Aquí entregando vehículos. Bueno, señores, ahí está. Imagínense, hoy fin de semana trabajando para nuestra comunidad también de renta de vehículos. Recuerde que si usted viene a El Salvador, quiere un servicio personalizado de calidad de un solo renta car, es su mejor opción. ¿Cómo nos puede contactar? Pues a través de nuestro WhatsApp. WhatsApp en horas hábiles, más 503-7423-4724. Tengo todavía algunos vehículos pick-up para la fecha de diciembre, señores. Si ustedes quieren rentar una buena troca y un solo renta car tiene buenos vehículos para todos ustedes y también en el caso de vehículos pick-ups, ¿ok? Mis amigos, nos escuchamos. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí les dejo el último video que he realizado para que ustedes los tengan por ahí también pendiente. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Feliz fin de semana. Nos vemos.